Hola, soy Jonathan Loaiza, comunicador, social y periodista, agresado hace ya más de tres años de la Universidad de Manizales, donde hice una especialización en prensa, en el periódico Página, también pasé por un diario, hice cortometrajes en el taller de televisión. Actualmente soy periodista cultural del tiempo, especializado en teatro, y pues los invito, es una experiencia maravillosa pasar por la Universidad de Manizales, por la Facultad de Comunicación, si quieren el periodismo, esto es un muy buen paso para empezar, y pues piénselo, ¿no?